hubo un tema hubo un tema que se llama pronta entrega del nuevo LP que no lo hicieron en toda la noche recién me comentaban que posiblemente eso sea la despedida que bueno si, ahí está ahí va sofocado por el sueño y la presión busco un cuerpo para amar la distancia va perdiendo su expresión no te entrega por favor me puedo estimular con tu cinta y alcohol pero necesito más cuando es con vos siento todo ideal cuando es con vos siento todo ideal sofocado por el sueño y la presión busco un cuerpo para amar la distancia va perdiendo su expresión pronta entrega por favor me puedo estimular con tu cinta y alcohol pero necesito más cuando es con vos llenas de ansiedad me puedo estimular con tu cinta y alcohol pero necesito más llenas de ansiedad llenas de ansiedad cuando es con vos siento todo ideal cuando es con vos siento todo ideal cuando es con vos siento todo ideal cuando es con vos muchas gracias muchas gracias buenas noches